Habitantes del barrio Pueblo Nuevo, en la comuna 2 de Barranca Bermeja, han hecho un llamado urgente a las autoridades de espacio público debido al abandono de residuos y escombros en el predio donde se encontraban las antiguas casas fiscales del ejército. Según los residentes, el ejército realizó una jornada de limpieza en el lugar hace algunos meses, pero los escombros quedaron abandonados en los andenes, lo que ha convertido el espacio en un foco de basura y actividades ilícitas. Y llevamos más de cuatro años haciendo este trabajo, denunciando lo que está pasando, las deshabitaron, las desvalijaron, en pandemia se llevaron todas las rejas, las tejas y hoy en día el ejército vino, hace un labor de mantenimiento, pero nos dejó esto en la calle y ahora es peor el tema del consumo de sustancias por parte de los habitantes de calle o como ustedes lo pudieron notar, ellos esto lo llaman la finca de ellos. Esta situación ha generado que otras personas aprovechen para depositar más basuras y escombros en el lugar, lo que ha atraído a personas en situación de calle que llegan a consumir sustancias en el sector. Como consecuencia, los malos olores son cada vez más intensos y la inseguridad ha aumentado, afectando tanto a los residentes como a los comerciantes de la zona. Pues hace más de cinco meses esa basura la sacó el ejército dentro de las casas de ellos, que son las casas fiscales. Pues nosotros pensábamos que no, van a traer los carros mañana y se llevan la basura y con eso estamos hace más de cinco meses y ahora todo el mundo quiere tirar basura ahí, desechos de comida, todo el que viene trae cicla y pan a tirar los desechos ahí en la basura, ahí en la basura que ellos, esos son escombros. Y no ha sido posible que recojan ellos esa basura. Vienen a veces, vienen a medianoche, a las 11 o 12 de la noche, mandan seis o cuatro policías, dan una vuelta por ahí, se quedan un ratico ahí, se van cuidando la basura, porque qué más hay que cuidar ahí, pero no hacen la diligencia de botar la basura. Desde ya hace un tiempo se han presentado robos, a nosotros acá nos han robado, las motos también se las han robado, el consumo de drogas es constante. Creo que una vez a la semana siempre estamos acá reportando que pues vienen a consumir drogas, los viciosos, bueno los habitantes de calle, se la pasan rondeando por acá, a veces nos atemoriza porque pues ya se han presentado muchos robos en la zona, personas que vienen hasta acá pues a refugiarse con nosotros, tocando las puertas y mujeres que las han dejado hasta sin bolsa. Los denunciantes piden a las autoridades competentes que se hagan presentes y tomen medidas para limpiar el lugar y mejorar la seguridad, restaurando así la tranquilidad y el bienestar de la comunidad del sector de Pueblo Nuevo. Entonces hacemos un llamado a las autoridades a que se hagan cargo y se apersonen de esta problemática para toda la comunidad de este barrio. El llamado a la alcaldía y al departamento de seguridad para que nos ayuden con esto. Egentemente necesitamos que nos recojan esos escombros que se prestan para que se llene más de basura el sector, ya vienen los mosquitos, viene el dengue, vienen tantas enfermedades con la basura y los malos olores. De esta manera los afectados de este sector esperan que su llamado sea atendido prontamente, pues aseguran que la falta de acción solo agrava el deterioro del entorno y pone en riesgo la seguridad de toda la comunidad.